El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este gorro básico a crochet. Voy a estar utilizando 100 gramos de estambre acrílico de aproximadamente 3 milímetros de grosor y gancho de 5.5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y después vamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea del largo que queramos que tenga nuestro gorro. En mi caso hice 40 cadenas en total que son el equivalente a 30 centímetros de largo. Ya que las tenemos vamos a hacer dos cadenas más. Estas dos cadenas no van a contar como un punto. Y vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena después del gancho. A partir de esta tercera cadena vamos a empezar a hacer medios puntos altos. Tenemos que hacer un medio punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que terminamos vamos a comenzar la siguiente vuelta haciendo dos cadenas. Entonces, giramos, recuerden que estas dos cadenas no van a contar como un punto. Y a partir de esta segunda vuelta vamos a estar trabajando tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos que tenemos. Entonces, a partir de este punto en el que estamos vamos a empezar a hacer medios puntos altos. Tenemos que hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás. Ya que terminamos vamos a repetir. Hacemos dos cadenas. Entonces, giramos, vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás. Y ya que terminamos vamos a repetir. Subimos con dos cadenas. Giramos. Y vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Y así vamos a continuar haciendo vueltas hasta que esta pieza nos cubra la medida de nuestra cabeza. En mi caso hice 32 vueltas en total que son el equivalente a 50 centímetros de largo aproximadamente. Aquí ya terminé de hacer las 32 vueltas. Ahora lo vamos a doblar a la mitad para poder coserlo de este lado. Para coserlo vamos a subir con una cadena, giramos, introducimos el gancho en este primer punto que tenemos en esta parte. Nos vamos a la parte de atrás y también introducimos el gancho en este primer punto. Y hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos tomando ambas partes. Ya que unimos ambos lados, vamos a dejar una tira larga de estambre para que nos sirva para coserlo de aquí arriba. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y tomando la tira de estambre que dejamos aquí arriba y una aguja lo vamos a coser de la siguiente manera. Introducimos la aguja en este primer espacio que tenemos, pasamos el estambre. Nos vamos a este siguiente espacio y la traemos para el frente. Y repetimos. Nos vamos al siguiente espacio y pasamos la aguja para atrás. Y en el siguiente espacio la traemos para el frente. Y repetimos. Conforme vayamos avanzando vamos jalando el hilo para que nos quede fruncido de aquí arriba. Y así vamos a repetir por toda esta parte. Ya que trabajamos por toda la vuelta, vamos a jalar el estambre para que nos quede bien cerrado de esta parte de arriba. Y vamos a asegurarlo haciendo un nudo. Así es como nos queda de la parte de arriba. Y ya solo le tenemos que dar vuelta para que las costuras nos queden por la parte del revés. Y ya solo lo doblamos de aquí abajo para que tome la forma. Y si quieren lo pueden dejar así o agregar un pompón aquí en la parte de arriba. Y así es como nos queda terminado nuestro gorro. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.